Tengo una amiga Esta peleada con uno Uno que es su vecino No tiene nada que hacer De todo quiere saber Ella no lo aguanta más Y me desplendo casado Y le compuso un versito Y así se pone a cantar Viejo marica, cabeza de maraca Vote a trabajar, vote a trabajar Viejo marica, cabeza de maraca Ya no te aguanto más Ya no te aguanto más Viejo marica, cabeza de maraca Vote a trabajar, vote a trabajar Viejo marica, cabeza de maraca ¿Cuándo te irás a cambiarte aquí? Sí, Juan ¡Ay, el sabor! ¡Mana! ¡Qué feo, viejo! ¡Ven, Jesús! Esta peleada con uno Uno que es su vecino No tiene nada que hacer De todo quiere saber Ella no lo aguanta más Vive de pleno casado Y le compuso un versito Y así se pone a cantar Viejo marica, cabeza de maraca Vote a trabajar, vote a trabajar Viejo marica, cabeza de maraca Ya no te aguanto más Ya no te aguanto más Viejo marica, cabeza de maraca Vote a trabajar, vote a trabajar Viejo marica, cabeza de maraca ¿Cuándo te irás a cambiar de aquí? Viejo marica, cabeza de maraca Vote a trabajar, vote a trabajar Viejo marica, cabeza de maraca Ya no te aguanto más Ya no te aguanto más Viejo marica, cabeza de maraca Vote a trabajar, vote a trabajar Viejo marica, cabeza de maraca ¿Cuándo te irás a cambiar de aquí?